En el marco de la segunda entrega de apoyos del programa Estímulos a la Educación Básica, que se llevó a cabo en el Centro Recreativo El Columpio, el edil capitalino y la presidenta del Comité del Sistema DIP Municipal, Verónica Quevedo Arango, entregaron apoyos económicos y en especie a estudiantes de primaria. En su mensaje, Villacaña Jiménez afirmó que el municipio de Oaxaca de Juárez ha invertido cerca de 18 millones de pesos en beneficio de 1.700 alumnos de 87 escuelas primarias de la capital y las agencias municipales. Ante padres de familia y estudiantes, el edil destacó que este programa busca impulsar a los estudiantes de la capital para que enfrenten los retos convencidos de que la preparación es la única vía para alcanzar sus metas. Gobierno que suma. Gobierno que construye.